Si para él depende la presidencia del gobierno de España, la presidencia de la Generalitat de Cataluña será para el que se la garantice. Y el que se la garantiza es Puigdemont, por lo menos hasta ahora. Si los seis votos, los seis escaños de Puigdemont el lunes se retiran, Sánchez se convierte no solo en el presidente más débil de la democracia, sino en un presidente errante. Vamos, como que en estos momentos es de noche. El muñeco de Puigdemont, el siervo de Mohamed VI, ese sonrojante presidente de gobierno con una cierta tendencia a absorberse los mocos mientras lloriquea como una nenaza por la frente a su esposa, a la que por cierto ha dejado el ridículo en toda la prensa internacional, se le está estrechando el cerco. A este presidente de gobierno perverso como pocos, que lleva gobernando, pactando, hablando, negociando con imputados, con investigados y con condenados. Parece ser, señoras y señores, que se le está estrechando el cerco. Podría ser, fíjense, que para él y su gloriosa familia, lo peor estuviera por llegar. Se lo vamos a contar aquí con todo detalle en El Mundo al Rojo. Bienvenidos a todos. Tremendo programa, señores. Hoy, vísperas, además, el próximo domingo, elecciones en Cataluña. España se la juega, por cierto, programa especial, como pueden imaginar, aquí en Distrito Televisión. También les daremos todos los detalles. Un programa hoy de hondo calado, créanme, a los pies de esas elecciones del próximo domingo. Vamos a comenzar, como es habitual, con lo mejor del programa, con los colaboradores, con los invitados de esta noche. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno. Almudena Negro. Rafael Palacios. Juan de Dios de Ávila. Fernando Paz. Y Maybor Petit. Y así arrancamos, saludando a nuestros invitados. Me van a permitir, primero, a la dama, que además es una verdadera hada en este programa y en esta noche. ¿Cómo estás, Almudena Negro? Pues, ¿cómo voy a estar? Encantada de estar aquí con vosotros. Maravillosa, además, porque nos viene muy bien, ¿verdad? En estos tiempos así, tan, tan, tan negros y tan pesimistas, puedes encontrar este andeluz con el que viene vestida la periodista. Es que es primavera, es primavera. Es cierto, periodista y además, como saben, alcaldesa de Torre Lodones, ¿cómo estás, Juan de Dios de Ávila? Muy bien. Bienvenido. Y alegre en esta primavera y ver que vamos con alegres, con colores vivos, con esperanza. Claro. Que vamos a ello. La esperanza que no nos la quiten. Nada, nada. Hoy nos vestimos del color esperanza. ¿Cómo estás, Rafael Palacios? Bienvenido. Pues yo, la verdad, que más que esperanzado, yo creo que vienen cambios positivos. Se van a volver muchas cosas en la próxima semana. Sí, ahora hablaremos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Tenemos dos horas por delante y además absolutamente apasionantes. Un domingo de infarto, se lo contábamos, en el que España naturalmente se juega mucho y la tumba política de Sánchez podría estar ya buscando un lugar. Para quienes no lo tengan claro, todavía el Partido Socialista de Cataluña y Salvador, y ya concretamente no está por la labor de ser el ganador de las elecciones y permitir que gobierne Aragones o Puigdemont. Este próximo domingo 12 de mayo todos los partidos que concurren a las elecciones catalanas se juegan mucho, pero Pedro Sánchez y los suyos tienen claro que el futuro del Ejecutivo también se está jugando en estos comicios. Domingo de infarto lo que se juega España y la tumba política de Sánchez, amigos. Bueno, claro, porque Sánchez, aparte de esos cinco días de reflexión, el numerito que montó, lo fía todo a que Illa sea presidente. Claro, si se abren las urnas el domingo y resulta que Illa gana las elecciones, como parece que indican todas las encuestas, pero que no puede sumar una mayoría para gobernar, con Esquerra, Republicana, La Cúpito, esa flora y fauna de la extrema izquierda, pues van a tener un serio problema. A ver si al final vamos a acabar viendo cómo el Partido Socialista hace presidente de la Generalitat a Puigdemont. Es que eso es lo que puede suceder. Y luego vamos a ver qué pasa el domingo, a ver si aparece Puigdemont por aquí, que hay algún rumor por ahí. Vamos a hablar hoy también, querida, de efectivamente cómo se pueden estar cuadrando las cosas y de pronto pueden darnos el espectáculo. Porque entre el presidente del gobierno, Margarita Gautier, y aquí Puigdemont también, o todo teatrero de Padre y mío, señor mío, cuidado, que nos pueden montar el show. Pues la verdad que vamos a ver cuáles son los resultados. Yo desde luego estoy muy esperanzado en que poco a poco la sociedad catalana está despertando. Y bueno, pues veremos, veremos. Desde luego yo creo que el Pedro Sánchez, bueno, la estabilidad de su gobierno, que espero que siga siendo más inestable aún de lo que ya es, depende mucho de los resultados de esas elecciones. Depende todo, diría yo. O sea que este próximo domingo es una fecha clave para España y para esa otra parte de España que es Cataluña. Porque eso hablar de Cataluña y España, o sea, es que me parece brutal, ¿no? Y al final estamos interiorizando ese discurso, esa forma de hablar, ¿no? Esto es muy importante para Cataluña y para España, ¿no? Oiga, Cataluña está a España, le guste a quien le guste, vamos. Sí, para mí esto, el resultado de las elecciones catalanas van a escenificar el chantaje en el que vive el gobierno de la nación española con dos actores, Puigdemont y Esquerra, que tienen, bueno, cogido al PSOE, sálvese de qué parte. Y cualquier cosa que suceda va a ser mala para el PSOE, porque Puigdemont ya ha dicho que exige al PSC que le haga presidente y al mismo tiempo Esquerra, pues no va a ver bien que juegue contra su mortal enemigo, con el cual, bueno, se está batiendo el cobre. Para mí hay tres batallas en estas elecciones que son esa entre Esquerra y Puigdemont y Junts, la que va a mantener o está manteniendo, según dicen las encuestas, y yo creo que ya hablaremos, entre PP y Vox. Y luego hay una tercera batalla muy interesante que, sinceramente, es la que más me interesa ahora mismo, que es la irrupción de los independentistas anti-inmigración de Alianza Catalana y cómo incluso pueden sobrepasar a la extrema izquierda de las CUP y de Común Sumar, batallando por esos últimos puestos, pero que ya dan idea de que, sobre todo las nuevas generaciones catalanas, están modificando su interés de la independencia a la seguridad ciudadana. Y eso es muy importante, dado que ahora, en estas elecciones, en esta campaña electoral que ahora termina, pues hay tres fuerzas políticas que están diciendo la verdad de lo que está pasando en Cataluña con respecto a la inmigración, que son Vox, Alianza Catalana, en el otro espectro político, y también el Frente Obrero de Roberto Vaquero. Con lo cual, esa narrativa que estaba censurada por los grandes medios de comunicación, está apareciendo y, claro, la gente se está despertando en Cataluña a la mentira en la que viven en los últimos años y cómo se les está ocultando una realidad que les afecta en el día a día. Yo, a ver, yo creo que sí que hay un cierto despertar en Cataluña, una acción, ¿no?, una reacción frente a la acción del independentismo, del golpe de Estado del 7 de octubre, pero si vas a los trackings, a mí sé que me cae el alma a los pies. Partidismos aparte, lo cierto es que las elecciones parece que las va a ganar el señor Illa, Illa Illa, Illa Mascarilla, que es que no es cualquiera el que va a ganar las elecciones en Cataluña y que además es un señor que ha convertido el PSC en otra sucursal del separatismo. Y como segunda fuerza, todo indica que va a estar el golpista, que se metió en el maletero de un coche y se piró a Waterloo. Porque este señor, lo que ha demostrado, yo creo, Puigdemont en esta campaña, es que es el menos tonto de los independentistas. Porque todo el mundo da a Puigdemont por amortizado y yo creo que el domingo lo que va a suceder es que Puigdemont va a querer ser presidente o deja caer a Pedro Sánchez. Es decir, ha comprendido muy bien qué revulsivo necesitaba para él subir en escaños y los que están desolados son los de la Esquerra Republicana, que ojo que es la tercera fuerza. Entonces sí, puede que haya algo despertando, pero yo de verdad no puedo ser tan optimista cuando la primera, la segunda y la tercera fuerza son fuerzas que quieren liquidar el régimen constitucional español y la nación española. Es que no puedo ser tan optimista. Yo creo ahí, Hermana, que tienes mucha razón. Es decir, lo que parece que va a ser el resultado no es un resultado bueno para España y por tanto tampoco bueno para Cataluña porque efectivamente socialismo e independentismo y izquierda, ultraizquierda están unidos y eso no es bueno para España. Para mí, ¿dónde sí que hay una esperanza? Pues que eso lo llevamos viviendo desde hace 40 años, es decir, el crecimiento de ese nacionalismo y de esa unión del nacionalismo con la ultraizquierda y sin embargo ahora sí que va creciendo una reacción en la que sí que se va viendo que ven ese problema, sobre todo la gente joven. La gente joven, el voto de la gente joven va a ir... ¿Prestas en el programa adecuado? Además vas a estar de acuerdo conmigo. Estando de acuerdo con lo que dices, sí hubo una excepción y donde sí hubo una reacción y fue las elecciones que ganan Ciudadanos en Cataluña. Y es donde esa reacción se va al garete porque la señora Inés Arrimadas decide no presentarse a la investidura. Esa es la realidad. Ahí es donde, en mi opinión, es mi análisis personal no partidista, caen en la desesperanza. Porque ya ha habido un partido que era Ciudadanos, estos de la nueva política, los que venían a regenerar el mundo mundial, que cuando consiguen ganar las elecciones en Cataluña los dejan tirados. ¿Acordaos esas elecciones donde la gente sacaba las banderas de España en los balcones? Literal. Entonces, a mí de verdad, que yo lo entiendo, que hay elecciones, somos de un partido, tenemos que decir, pero yo no me sale, no me sale partidistamente ser optimista en absoluto. Yo fíjate, diciéndote que lo que me dices de Ciudadanos, pues sí creo que fue así, pero creo que lo que llevamos viendo desde hace 40 años, que es un crecimiento y una impunidad absoluta del nacionalismo, que hay que, además hay que decir que es que el nacionalismo está ligado a la violencia en España, o sea, es que es igual que la ultraizquierda, es decir, no, no, es gente que ha utilizado la mentira y el miedo por el ejercicio de la violencia, en algunos casos el asesinato. Creo que el problema también se debe, desgraciadamente, a que desde el gobierno de España se les ha dejado crecer. Entonces yo creo que eso también, aunque ahora mismo tenemos un gobierno socialista, pero también creo que vienen aires de cambio y de profundo cambio. Y eso, evidentemente, pues tendremos que dar la batalla contra ese nacionalismo y esa ultraizquierda que utiliza la mentira y la violencia. La violencia, porque lo estamos viendo, o sea, los actos de Vox, tanto en Cataluña como en las provincias vascongadas, no hay libertad. O sea, no puedes salir a la calle, que habrá gente que, evidentemente, no está para nada de acuerdo, pero oye, que te deje hablar tranquilamente, no que te insulten, no que te tire piedras, no que... El estado de crispación al que ha llegado el país es enormemente preocupante y ahí, ojo, que también, como para Sánchez y su gloriosa familia, espero que lo peor no esté por venir. Puigdemont crece imparable y dispara el pánico en el PSOE. Es imposible que ILLIA gobierne los sondeos internos. Alejan el deseado empate técnico entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Un crecimiento que ha pillado por sorpresa a los socialistas, que vienen sosteniendo desde hace semanas que Junts ha tocado techo sin capacidad de encontrar un revulsivo electoral que le permita rentabilizarlo de aquí al domingo y que, en realidad, está muy igualado a Esquerra Republicana de Cataluña en proyección de voto. Los datos no dicen eso. Los suyos propios y los de que otras formaciones tienen y guardan con pulcro hermetismo apuntan a que Puigdemont está disparado. Y en esta misma línea quiero decirles que Puigdemont aspira a la investidura bajo amenaza de ser detenido, aunque se apruebe la amnistía. El líder de Junts y candidato de la formación a las elecciones catalanes de este domingo solo contempla regresar a España para volver a ser presidente de la Generalitat. ¿Estamos quizá a las puertas del show de la primavera? Bueno, evidentemente eso es un nórdago para Pedro Sánchez. A mí lo que me interesa es por qué baja Esquerra Republicana de Cataluña. Y la única explicación es que esos votos se vayan al PSC. Entonces la pregunta, que supongo que los estaremos haciendo todos y yo no he visto ninguna encuesta que lo explique, pero a mí el pensamiento que me sale, que me llega a la cabeza, es que hay parte de los catalanes que consideran que ¿para qué van a votar a Esquerra Republicana de Cataluña cuando el que realmente está pilotando la independencia de Cataluña es el PSOE? Dice, bueno, puestos a votar, pues vamos a votar donde hay patrón que no manda marinero. Y luego, pues también es interesante, y eso claro, evidentemente, si el partido que va a pilotar la independencia de Cataluña es un partido supuestamente nacional español como el PSC, ahí hay otro problema. Evidentemente esto lo sabe Puigdemont. O sea, poniéndonos el hipotético caso de que vayan al referéndum y que lo consigan, ¿lo va a pilotar eso Salvador Illa? No puede ser, tiene que ser o Puigdemont o Junqueras en todo caso. Vamos a buscar más análisis en la voz de Fernando Paz. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues ahí estamos, esperando ese momentazo que faltan, pues nada, 48 horas. Puigdemont aspira esa investidura bajo esa amenaza de ser detenido, aunque se apruebe la amnistía. La pregunta es, ¿consideras que estamos quizá a los pies de todo un festival, de todo un show, que este individuo que se fugó agazapao en el maletero de un coche, el delincuente de Waterloo, está dispuesto a montarnos el show? ¿Crees que se puede presentar y además, quiero decir, es que es una campaña de marketing prodigiosa? ¿O tiene más miedo que siete viejas y ni de coña va a asomar el hocico? Bueno, lo primero, yo creo que hay una cuestión previa y es que Puigdemont está montando el escenario para protagonizar un show. Yo, al respecto de eso, tengo pocas dudas. No sé si al final se arredrará, por lo que vamos a contar a continuación, pero en principio no importa demasiado si Junts queda primero o segundo. En las encuestas parece que la última, la de ayer, la última más, digamos, que pueda ser fiable, todavía le ha dado un cierto margen al PSC, aunque es verdad que se ha acortado, pero sigue siendo importante. Pero yo creo que eso no es sustancial, porque si Puigdemont pone como condición el ser investido presidente de la Generalidad para mantener los malditos siete votos de Sánchez, ¿qué no hará Sánchez por mantener esos siete votos, naturalmente incluso nombrando presidente de la Generalidad a Puigdemont? O sea, que yo creo que no es sustancial eso. Como Puigdemont se lo proponga, será presidente de la Generalidad. Y creo que en ese orden de cosas lo tiene previsto, porque lógicamente esta es la oportunidad de aquello por lo que ha estado tanto tiempo fuera de España, luchando, peleando y defendiendo. Nos guste o no, pero esa es la realidad. Fernando, Rafael, te quería hacer un comentario al hilo de estas últimas palabras. Sí, buenas noches, Fernando. En ese hipotético caso que estás planteando, ¿cómo va a quedar el PSOE a nivel nacional? Y sobre todo Illa, desautorizado cuando supuestamente el PSC es independiente a la hora de buscar los pactos. Eso nos dicen, ¿no? Si se lo manda desde Madrid y tiene que acatar esas órdenes. Evidentemente. Es decir, esto para el PSOE, no tengamos la menor de las dudas, tiene una lectura puramente nacional. Tiene la lectura de sostener a Sánchez. El PSOE no existe en este momento ya, sino para sostener el gobierno de Sánchez. Todo lo demás es irrelevante. Cuando Sánchez se vaya probablemente va a dejar tierra quemada también en lo que hace a su propio partido político. Yo estoy absolutamente convencido. Esto ha pasado más veces, tampoco es la primera vez. Cuando se necesitó, yo recuerdo en 1987, si no recuerdo mal, Chiqui Venegas, habiendo ganado las elecciones en el País Vasco, le entregó a Jurianea al PNV porque necesitaba el apoyo del PNV. Y no tuvo ningún problema habiendo quedado primero el Partido Socialista de Euskadi, en teoría, también independiente, y habiendo quedado segundo el PNV. Entonces, estos son cromos y son transacciones. Y estoy convencido de que Puigdemont tiene una enorme capacidad coercitiva sobre Sánchez. Por supuesto que sí. Si está dispuesto a entregarle absolutamente todo, no le va a entregar la generalidad. Cuando, además, existe ese pacto no escrito de que haya el uno o el otro partido gobernando en Madrid y las fuerzas localistas en cada una de las autonomías si tienen la suficiente fuerza como para mantenerse. O sea, que en ese sentido yo no le daría demasiadas vueltas. Creo que eso va a ser así, con independencia, como digo, de Juntsi, ya da igual. Es decir, el PSOE todo eso ya lo tiene amortizado. Lo que tenía que haber perdido ya lo ha perdido, si es que ha perdido algo que, en fin, que nos llevaría a reflexiones de otro tipo. Y Puigdemont va a protagonizar esa función corriendo un riesgo sin duda ninguna, porque si a Puigdemont se le aplica y se puede aplicar lo determinado por la justicia europea, incluso si para esa fecha la amnistía incluso ha entrado en vigor, se le aplicaría igualmente y podría pasar, no es nada exagerado pensarlo, podría pasar un año detenido antes de que se viera la cuestión ante la justicia europea. Aquí la cuestión es que hay una… por eso los cálculos en términos de derecho. Hoy España, en términos políticos, no es un Estado de derecho, no nos engañemos. Hay un refrán castellano del siglo XIII que dice «Hallaban leyes, do quieren reyes», que traducido al siglo XXI significa «pero la fiscalía, ¿quién manda?». Pues eso, pues eso. Entonces, es el poder político el que lo determina. Al final va a ser lo que diga Sánchez. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 que impide tomar posesión si no se está presente, precisamente para aplicarla a Puigdemont, pero no sabemos si el Tribunal Constitucional de 2024, como su jefe y amo, también cambiará de opinión. Y en 2024 nos dirá otra cosa distinta de la que dijo el 2018. Por tanto, es esperable cualquier cosa desde ese punto de vista. Bueno, a lo mejor al presidente del Tribunal Constitucional se le escapa porque está demasiado pendiente del golfo de su hijo. Gracias. Buenas noches, Fernando Paz. Muy buenas noches. Gracias, querido. Gracias. Bueno, yo, una cosa, yo no creo que vaya a ser lo que quiera Sánchez. Yo creo que va a ser lo que quiera Puigdemont, no Pedro Sánchez, porque hay un escenario que yo creo que es el más probable ahora mismo. Hablábamos que el PSC gana las elecciones, segunda fuerza Junts, tercera Esquerra. ¿Cómo le vende Esquerra a los suyos el no pactar con Puigdemont, el no hacer un frente amplio independentista y entregar el gobierno de la Generalitat a Illa, al que las bases de Esquerra consideran, no siéndolo, un conservador? Es que, claro, es que el escenario, lo que están dando los trackings, es endiablado. Es un verdadero bloqueo de la situación. Y yo creo que aquí al final hay que ver quién va a ser el ganador dentro de los malos, pero yo creo que aquí solo va a ganar el mal. Pues va a ser Puigdemont. La propia personalidad de Puigdemont es una personalidad igual que la de Sánchez. Es decir, solo le preocupa a él. Eso es. Narcisistas... Absolutamente. Entonces, es alguien a quien no tiene tampoco control el propio Pedro Sánchez. O sea, se le va a escapar. No es una persona que te haga control. Dicho de todo esto, dentro de esta maraña que no augura, pues salga lo que salga, pues no va a ser un resultado bueno. Yo sigo con lo mismo. Yo creo que sí que va habiendo un despertar y que lo notaremos también en las fuerzas políticas que se están oponiendo a todo esto y que yo creo que ahí vamos a avanzar bastante, creo, sinceramente. Y ya concluye la campaña con Sánchez buscando el voto derechista de Junts. Sí, no. Yo estaba viendo, Salva, que digo, oye, más partidos ultraderechistas que nunca se están presentando a estas elecciones en Cataluña. La ultraderecha independentista, la ultraderecha españolista de Vox y, visto lo visto y oído lo oído, también el Partido Popular de Feijóo. Claro, banalizan la violencia de género contra las mujeres allí donde gobiernan con la ultraderecha en otros territorios de España. Por cierto, este partido es un partido feminista y le pido a las mujeres que voten socialista el próximo 12 de mayo. En masa. Movilizándose todas. Bueno, tremendo, o sea, los aspavientos de este individuo, además, no sé, no tiene trazas de presidente. Vale, ya me metis, miquis, hoy, o que estoy yo con la cosa de los outfits que tiro para atrás. Pero me parece que este tío tiene la pinta macarrama que de presidente del gobierno. O sea, alguien que ha liberado a los violadores, que es el responsable de haber hecho una ley tan perversa y tan mala para la seguridad de todo español, pero especialmente de las mujeres, que ahora quiera banderar el que defienda a las mujeres cuando es el que las pone en mayor riesgo. Pero es una cosa de verdad sorprendente. Y, perdona, esto me recuerda a un chiste de un tío que está en la M30, pone la radio y dice, tengan cuidado, que hay un loco que va en dirección contraria. Y dice, ¿cómo que uno? Si son cientos. Este ve ultraderecha por todas partes. ¿Por qué? Porque todo aquel que no opine como él es ultraderecha. Cuidado, cuidado. Es ultraderecha por todas partes, menos si se llama Puigdemont, que por lo visto es progresista en el mundo de la sanchosfera. Es que tiene una cara dura, que es que de verdad que no hay por dónde cogerlo de Pedro Sánchez. Ha habido nada igual en este país. Cuando hay muchos partidos que son ultraderechistas, entonces es que ninguno de esos es ultraderechista. Porque si a cualquiera que se sale de la narrativa oficial se le califica de ultraderechista, entonces es que no hay ultraderechista. Es un partido que sí es ultraderechista porque es supremacista, porque es racista y porque es separatista. Y es Junts. Y ese es el que le gusta a Pedro Sánchez. Yo quería dar una nota positiva para la gente que nos esté viendo respecto al resultado de estas próximas elecciones. Que algo que aparentemente es negativo se va a convertir en algo positivo. Y es el ascenso de Alianza Catalana, del partido que está denunciando que el proceso independentista catalán en realidad es una islamización, hace que la unidad de los independentistas catalanes salte por la borda. Porque ese hipotético Estado catalán serían dos. Hay unos que están proponiendo una república islámica catalana y hay otros que, nos podrá parecer mal, pero que están reivindicando unas ciertas raíces catalanas. Y ese partido le va a quitar votos a Puigdemont y está haciendo que Puigdemont empiece a denunciar eso que la gente de la calle sabe y que los medios de comunicación oficiales están censurando. Entonces, el próximo domingo, a partir del próximo domingo, en Cataluña ya se va a poder decir abiertamente cosas que en el resto de España están, bueno, tapadas. Porque, insisto, si hay varios partidos que están diciendo lo mismo, ya no puedes decir que todos son ultraderecha. Es un pensamiento que surge de la calle. Entonces, para mí, aparte de lo que pueda hacer Vox el próximo domingo, hay que fijarse en el Sibria o Riols y en la Alianza Catalana y en la normalización de un cierto discurso denunciando la realidad de la calle y, bueno, la permisividad con la delincuencia siempre que venga de fuera. Bueno, la cosa aquí es que el próximo domingo estamos a 48 horas, por tanto, vayan haciendo sus apuestas, sigan el Mundo al Rojo en su programa especial Elecciones Catalanas 2024, próximo domingo a las 8 de la noche y permítanme que cambie de tercio porque el asunto tiene miga. La persecución al Poder Judicial y a los periodistas ya está en marcha, pero les voy a echar más leña al fuego que sé que les gusta. Esquerra Republicana de Cataluña pone en la mesa de Sánchez un plan completo para perseguir a jueces, a policías y a periodistas por presunto lawfare. El plan incluye reformas legales para poder perseguir a los que hayan realizado lawfare contra el independentismo vasco y catalán. Esquerra Republicana ha puesto encima de la mesa del presidente del gobierno un plan completo de persecución. El plan incluye, fíjense, reformas legales para poder expulsarlos y sancionarlos. Y el objetivo aparece perfectamente determinado. Jueces y policías que hayan realizado lo que ellos denominan lawfare contra el independentismo vasco y catalán y la izquierda. Ahora le doy más detalles, pero me parece, señores, que para muestra vale un botón. Dos párrafos son suficientes, ¿no? Estos de vergüenza son totalitarios. Bueno, lo que está Esquerra Republicana yo creo que está tirando una cortina de humo porque todo esto hay que entenderlo también en clave de las elecciones del próximo domingo porque en Esquerra sí que están asustadísimos porque van a ser los grandes perdedores el domingo de las elecciones. Entonces yo creo que tienen que montar lío para ver si rascan todavía algún voto del PSC, de la CUP, incluso a ver si arrastran de las CUP para la Esquerra porque la verdad es que los trackings les están dando fatal, pero vamos a ver esta moda que se ha impuesto por parte de la izquierda. Bueno, por parte de los colectivismos totalitarios, de perseguir periodistas es gravísima. Yo, has dicho leperistas y yo aquí quería ser muy clara, decía Jefferson que más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa y esa es la base de la democracia y todos los que se dedican a señalar a periodistas que además lo señalan por el mero hecho de que no les ríen las gracias, no son demócratas, son totalitarios. A mí prensa que me gusta más, prensa que me gusta menos, pero yo siempre atiendo a todos mis compañeros de prensa, no desprecio a ninguno y aquí tenemos mucha culpa a los periodistas, querida María José, porque si cuando en el Congreso de los Diputados llegaba el señor Estel Rufián, el de la impresora, y le contestaba a periodistas acreditados en el Congreso, yo a ti no te respondo porque eres de extrema derecha, si los periodistas nos hubiésemos levantado, todos, de izquierda y derecha, y nos hubiésemos ido, no estaríamos hoy como estamos. Pero lo que estamos es en el totalitarismo total y absoluto. Sin prensa no hay libertad. Es que además lo que este presidente, que quiero insistir en toda la corrupción, incluso en su entorno familiar o presunta corrupción que aflora, o que está ahí aflorando, es que quiere controlar todos los elementos de controlar al gobierno. O sea, es que eso es una dictadura. Claro. Es que cuando los elementos de control que tiene una sociedad para controlar al gobierno resulta que quieren ser controlados por el gobierno, eso solo tiene un único objetivo, que nadie me controle y que yo pueda hacer aquello que quiera hacer. De hecho, esto del lawfare que estás diciendo, al final es que está diciendo todos los policías que han cumplido la ley, que han hecho cumplir la ley, tienen que ser juzgados. Digo, oiga, pero si precisamente el delincuente era usted, no la policía. La policía estaba persiguiendo al delincuente. Y resulta que, claro, como ETA, EH, Bildu, el nacionalismo que ha dado el golpe de Estado, han cometido delitos o crímenes en algunos de ellos, pues claro, son los que están diciendo, oiga, mis crímenes y mis delitos tienen que ser aprobados, tienen que ser permitidos, tienen que ser bendecidos. Y la persona que cumple la ley tiene que ser perseguida. Abogados, jueces, policías, periodistas, cualquier persona, cualquier español y a pie, que se atreva a discrepar al gobierno, tendrá que ser perseguido conforme con estos. Una dictadura. Lo está siendo, por cierto, un abrazo a Vieto Rubido y otra a Federico Jiménez Los Santos, que parecen ser el último objetivo de todos estos totalitarios. Ahora están en el top ten. Efectivamente, la que se organizó fue absolutamente lamentable. Ese tratamiento a personas, a informadores de un país, es darse cuenta que caminito de Venezuela vamos. Yo creo que esto nos lleva a una discusión filosófica sobre lo que es el periodismo. Entonces yo a Esquerra, a los de Esquerra, a Pena Aragonés o al que le haya dado por lanzar esa propuesta, le diría, es que el periodismo es hacer preguntas incómodas. Si no haces preguntas incómodas, entonces es que no eres un periodista, eres un propagandista. Y a partir de ahí es que yo... Y si eres un político que solo quieres entrevistas masaje, deberías dejar la política. Porque no entiendes la democracia. Es que es una parte de tu trabajo. Yo cuando me hacen entrevistas masaje me aburro. A mí me lo tienen que poner difícil, es la misión del periodista. Para mí es muy interesante porque llevo esperando que suceda esta lucha entre una cierta prensa que estamos viendo que en el Congreso se pone en contra de Vito Quiles o de... De quien sea. O de Javier Negre o de... Me da igual a Alejandro Núñez de Armas Aguas. Yo creo que deberíamos hacer un debate los periodistas para definir qué es el periodismo. Pero también si se ponen en contra de un periodista izquierdas. Que esto no va de izquierdas o de derechas. Es como si también lo hacen con una izquierda. Es como la filosofía de la profesión periodística. Es igual que la filosofía de la abogacía o de la medicina. Entonces vamos a plantearnos qué es ser periodista. Si ser periodista es decir y hacerle las preguntas que le interesa al poder, entonces estamos hablando de un propagandista. Entonces, bueno, pues a lo mejor que hagan ruedas de prensa para propagandistas y otra para periodistas. Pero es que la esencia del periodismo es poner incómodo al entrevistado. Hacer aquellas preguntas que le hagan... Bueno, contestar cosas que salgan verdades a la luz. Es el cuarto poder. Y se le llama el cuarto poder. Y aquí vuelve Jefferson, ¿no? Porque precisamente controla al poder político. Es la misión del periodista, ¿no? El periodista está para sacar a la luz verdades ocultas. Controla, cuenta historias. Para repetir lo que dicen los ganitas de prensa y ya están. Un periodista no es un activista. Si es un activista, no es periodista. Yo creo que aquí hay mucha gente que tiene que definir qué es lo que es. También os lo digo. Porque un periodista, para empezar, separa información de opinión. Yo, por ejemplo, ahora estoy opinando. Entonces, yo puedo poner a Pedro Sánchez como me dé la gana. Es decir, verde. Es lo que me apetece. Pero si estoy haciendo una información, yo no puedo usar adjetivos calificativos. Y todo esto se ha ido difuminando. Y aquí hay que decir también que tiene mucho que ver la precariedad de la profesión. Porque, claro, ¿cuál es el problema? Si yo fuese enfermera, que ahora no hay enfermeros en España, y pierdo mi trabajo, sé que a la semana que viene estoy trabajando en otro sitio. Pero la precariedad laboral que se da en el periodismo hace que se tengan que someter al poder político porque los medios dependen de la publicidad. Yo estuve el otro día en una rueda de prensa de manos limpias. Y os he desviado el tema, pero es que me parecía. No había ningún periodista de más de 27 años. Y eso es porque, como se paga poco, al final se tienen que ir a otras profesiones. La situación de los periodistas en este país es absolutamente lamentable. Es precaria. Los más ancianos del lugar recuerdan columnas de opinión que eran verdaderas novelas para premiar. Pero hoy nadie escribe, o casi nadie escribe, ni medio correctamente. Y finalmente, efectivamente, están vendidos a los intereses de un grupo de comunicación. Porque si no te gusta lo que hay, te vas a otro lugar. Porque detrás de ti tengo a 500, como tú o peores, que van a hacer el mismo trabajo. Pero esto, desde luego, requiere otro debate sobre la situación absolutamente lamentable que vive el periodismo en nuestro país. En las últimas décadas, el periodismo ha perdido todo el brillo que tenía, todo el interés que tenía para convertirse verdaderamente en siervos, en genuflexión al poder por el capital y el poderoso caballero es don dinero. Pero el PP registra en el Senado una iniciativa de defensa de la libertad de prensa. Miren ustedes en qué punto estamos. Las últimas actuaciones que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez están poniendo en peligro nuestras libertades. A través del señalamiento a periodistas con nombre y apellidos, censurando la opinión libre y crítica, propagando bulos en directo y amordazando a quienes no piensan como él. Están poniendo en riesgo la garantía plural de la democracia en España. Vemos con preocupación la deriva autócrata que está tomando el gobierno, donde la censura gana terreno, convirtiendo la libertad de expresión en su batalla política. Sánchez no quiere escuchar a quienes no piensan como él. Por eso quiere monopolizar a todo el que no comparta la doctrina sanchista para hacer de España su cortijo. Quiere el control absoluto de las instituciones, de los medios de comunicación. Incluso coloca militantes socialistas al frente de RTVE. Vergonzoso lo de Televisión Española, pero verdaderamente me van a disculpar que les diga que llegados a esta situación no solamente la culpa la tiene el gobierno, también la tenemos los ciudadanos. Ojo, también somos responsables de la basura de país que hemos creado entre todos. Lo de Televisión Española es abominable, pero sin embargo aquí estamos todos pagando impuestos. Como les decía la semana pasada, caray, vaya afición por el griego. Muy buenas noches, querido Roberto Centeno. Muy buenas noches, querida María José. Vaya situación ahora de lo que ya estamos hablando. Querido Roberto, de la mordaza, de callar, de apuntar, de alejar a la prensa. Bueno, vamos a ver, María José, si me lo permites, voy a dividir mi intervención en dos partes diferenciadas. La primera, porque mucha gente, estoy seguro que no lo ha leído o no lo ha visto, es lo que el propio Sánchez ha manifestado respecto de la libertad de prensa después de esos cinco días de meditación tomando el pelo a todo el pueblo español. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte, como él habla de bulos, de mentiras, de fango que va a barrer, le voy a acusar directamente de una serie de hechos que, bueno, que si son bulos, mentiras y acusaciones falsas, bueno, pues le invito a que, digamos, que se creye contra mí. Es decir, son dos cosas. Una, lo que él ha dicho, y otra, lo que yo digo de él, para ver si realmente lo que digo de él son bulos, mentiras y fango, como él lo denomina. Miren ustedes, escuchen en primer lugar lo que este señor dijo después de los cinco días de reflexión. Don Roberto, cuidado, no nos vayamos del tema porque ya sabe que estamos muy centrados. Vamos a ver, María José, querida María José, ¿no estamos hablando de la libertad de prensa? Estamos hablando de la libertad de prensa. Bien, ¿qué hay más importante que decir sobre la libertad de prensa de lo que ha dicho Sánchez? ¿Qué va a hacer y qué opina? Yo no creo que haya nada, perdóname, María José. Es que no creo que haya nada más importante que la gente sepa, porque una cosa es lo que dice un periodista… Pensé que iba a analizar las consecuencias de los cinco días de reflexión, señor Centeno. No, pero no las consecuencias. Las consecuencias… Si no es así, discúlpeme. …en relación, perdón, en relación a la libertad de prensa. No me estoy refiriendo a otras consecuencias, sino mejor dicho, más claro. Lo que ha dicho Sánchez respecto a la libertad de prensa y lo que piensa hacer. Porque creo que de verdad no hay nada más importante que la gente sepa eso. Primero, lo primero que hizo fue explicar ante una banda de secuaces y forajidos, enchufados que cobran 50.000 euros al año, que su prioridad va a ser detener la máquina de fango de la derecha. Y leo textualmente. No solo tengo claro, diría a esa chusma de enchufados analfabetos, que nos roban el dinero a los españoles, que esa máquina de fango que hace circular bulos, desinformaciones, mentiras, ataques personales, bulos que se propagan en esos pseudomedios y en las páginas web. Luego, tertulia en las tertulias de distintos medios de comunicación, que ponen alta voz a esos bulos, a esa desinformación. Y luego al PP y a Vox, que los llevan a las tribunas políticas, dice este canalla, que ha hecho de la mentira y de la difamación el eje central de su política. Y que cuando le acusan de mentir, por prometer una cosa y hacer lo contrario, tiene la santa cara dura, porque la cara dura que tiene es infinita y la vergüenza moral que le caracterizan, dice que no, que él no miente nunca, que lo que pasa es que cambia de opinión. Eso es lo que dice este canalla. Pero luego, señoras y señores, bueno, tomándonos absolutamente por imbéciles, pero luego hay otra declaración, que bueno, esta fue una declaración institucional. Fue cuando comunicó al asombrado pueblo español las conclusiones a las que había llegado en sus días de meditación. Dijo textualmente, si acepta, esto fue oficialmente, no fue dentro de un grupo de subvencionados. Dijo, si aceptamos como sociedad que la acción política consiste en el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. No sé qué es lo que no merece la pena, porque eso no lo aclaro. Dice, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, o se intente destruir la dignidad sin el más mínimo fundamento. O decimos basta a esta degradación de la vida pública, o nuestro futuro, que esto determinará nuestro futuro y nos condenará como país. Si consentimos que los bulos dirijan el debate público, si obligamos a las víctimas de estas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Y continúa, confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una porversión democrática de desastrosas consecuencias. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará, y esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la política, la vida pública, y vamos a mostrar al mundo cómo se defiende la democracia. Pongamos fin a este fango. Fíjense ustedes, este miserable antidemócrata que está dando un golpe de Estado dice que va a demostrar al mundo cómo se defiende la democracia. Bueno, ante esto, querida María José, voy con la segunda parte. Esto es lo que ha dicho. Muy rápido ya, don Roberto. ¿Eh? Vamos rapidito, que tenemos poco tiempo ya, Roberto. Lo más importante. Señor presidente, hablemos de bulo. Yo, Roberto Centeno González, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, le acuso, junto con el FMI, la OCDE y el Banco de España, que es quien más ha empobrecido a las familias de todo Occidente, de que cinco países pobres de solemnidad nos han adelantado en recta per cápita, y que, según la OCDE, diez más nos van a adelantar durante los próximos años, y vamos a ser el país con menor renta per cápita de Europa. Señor presidente, y si esto es un bulo, denúncieme usted, que ya me defenderé. Bien, le acuso, señor presidente, de ser líder del paro de Occidente, de ser líder de un donamiento con 1,6 billones de euros, lo cual llevará a la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 70 años. Le acuso de ser líder de espolio fiscal y, bueno, de haberse y de pasarse la Constitución y la ley por el forro cuando le viene en ganar. Y estas son las acusaciones que yo hago, este fango que él llama. Y, señor presidente, si usted considera que esto que estoy diciendo son bulos, es fango y es mentira, pues, bueno, la ley le da a usted medios más que suficientes para querellarse contra mí. Don Roberto Centeno, le mandamos un enorme abrazo, le deseamos un gran fin de semana y estoy absolutamente segura que el presidente del Gobierno no moverá un dedo contra usted porque sabe que todo lo que ha dicho es rigurosamente cierto. Gracias, don Roberto. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Lo mismo digo, adiós. Tremendo don Roberto Centeno siempre, ¿verdad? Y Pedro Sánchez tiene la cara de cemento armado. Este es el señor que se inventó lo de la mujer de Rajoy, el que dijo lo del hermano de Ayuso en sede parlamentaria, sabiendo que estaba archivado y que era mentira. Es que de verdad, que es que no hay por dónde cogerle. Pues es que, sobre todo es... ¿Cómo puede hablar de bulos él? Es que... Es que... Habla de castigar a tacones. Pero si es que... Es que es así. Si es que hemos visto a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, diciendo que es experta en ayudar a obtener subvenciones públicas. O sea, es que eso ya no es un conflicto de intereses. Es que eso no pasa en ningún país democrático. Es que eso no es un conflicto de intereses, porque es que esta señora jamás se ha dedicado a eso antes de ser la mujer del presidente del Gobierno de España. Es que es mucho más grave. Es que esto no es un bulo. Es que lo ha dicho su mujer. Es que la mujer del CEO de Telefónica no puede salir y decir, mire, soy una experta en inversión en Telefónica. O sea, cuando quieran saber cuándo va a subir o va a bajar la acción, avísenme. Contrateme. Contrateme. Este es el teléfono. Es que eso ya no es conflicto de intereses. O sea, es que eso... Es que es mucho peor. Es que eso no se lo está inventando a nadie. Lo ha dicho ella. Fíjate, a mí lo que me tiene intrigada, y espero que me coloquen ya en la fachosfera y me digan que es un bulo y todas estas cosas, es que hay en un pequeño pueblecito de 16.000 habitantes de Portugal, que está a 7 kilómetros de Badajoz, desde donde teletrabaja el hermano de Pedro Sánchez, que tiene 2 millones de euros en la cuenta, y donde hoy hemos conocido, gracias a una magnífica pieza de Alejandro en Trambasaguas en el debate, que parece ser que Aldama, el señor de San Petersburgo con Begoña, tiene ahí montadas una serie de empresitas. Bueno, no hagas spoiler, porque efectivamente estamos a punto de meternos en este asunto, en el segundo bloque que viene cargadito. Tiene mucho que ver además con la entrada del programa, con ese cerco que se está aproximando a Sánchez cada vez más, y ojo, no lo decimos nosotros, tiene que ver con la investigación de la OCU, y aquí está siendo Vox quien lo está denunciando. Eso lo vamos a contar enseguida, pero déjenme que les dé buenas noticias. Que es verano, que bueno, no es verano, pero esto está a punto de llegar. La parte negativa del verano, pues que la operación bikini se nos echa encima en 0,0. Menos mal que yo tengo una buena solución, el pack express. ¿Te gustaría perder algunos kilos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express. ¿Qué es? Bueno, pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las tierras necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas. Ah, y tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el pack express se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema de centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos, pero regresamos enseguida. Ni se muevan. El cerco, el cerco a Sánchez y a su gloriosa familia. Bueno, entre un montón de bombas que tenemos preparadas en sentido simbólico, claro. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Suscríbete al canal!